Vamos a continuar con todo lo mejor de los chicos de la cumbia Recordando a Brian, saludando a Brian, brindando de cariño a Brian ¡Sueño y amor! ¡Que te canta, canta! ¡Aquíza! ¡Aquíza! Ja-da-da-da-da-, deja-da-da-d-a-da-da-da-da-d-á-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da ¡Vanta! ¡Eres hola, mi amorado! ¡Ya no siento nada! ¡Se en mi corazón, mi amoroso, su padre! Pinta a mis hermanos, sueños y amor Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo sueño junto a ti Y yo sueño junto a ti La gente movida, la gente de Santa Clara, la gente de Guantí, para los grandes amigos. Claro que sí, Mochilele, hoy. Un momento tan difícil para la familia Cáceres. Le acompañamos a todos los grandes amigos que sigan llegando. Les damos la cordialmente bienvenida a todas las amistades. Los grandes amigos que ya estamos aquí acompañando a nuestro amigo Topito. A todas las amistades. Estamos disfrutando. La buena voz sigue el gran sabor para toda la gente bonita que sigue llegando. Claro que sí, bienvenidos a todos ustedes que están presentes hoy. Todos los grandes amigos de la gloria, la gente maravillosa que está presente ya acá en estos momentos. Acompañando a nuestro amigo Brian Cáceres, Topito, Mochila.